Nos encontramos con Patricia Ráez, nuestra querida cónsul, hoy embajadora. Tristes y a la vez felices por ella, porque va a haber algo muy importante, un acontecimiento importante, nos va a dejar aquí a los peruanos de New Jersey, Pensilvania, pero le va a ocurrir algo muy importante, nos va a estar representando como embajadora. Cuéntenos cuál es su apreciación de todos estos años trabajando para la comunidad peruana. Bueno, un trabajo muy intenso en estos más de dos años aquí para la comunidad peruana en Nueva Jersey, me llevo los mejores recuerdos, como decía yo en mis palabras, es una comunidad muy luchadora, muy trabajadora, que hace sentir su significado y su importancia en el estado de Nueva Jersey, y eso es importante, ¿no? Eso es muy importante porque, digamos, tenemos representantes a nivel político, que son peruanos, tenemos concejales peruanos, tenemos vicealcaldes peruanos aquí en Nueva Jersey, tenemos a una gran cantidad de medios de prensa peruanos, mi reconocimiento a todos ellos por la inmensa labor que también ustedes realizan aquí en el estado de Nueva Jersey, y claro, también en Pensilvania, porque ustedes son los que justamente difunden lo que todos nosotros hacemos, no tanto las autoridades, yo como cónsul general, ustedes nos apoyan muchísimo, justamente para que se dé a conocer todo lo que se viene haciendo por la comunidad peruana, y para que el Perú se posicione cada vez más aquí en el estado de Nueva Jersey. Así que bueno, los extrañaré, son sentimientos encontrados, porque claro, fui ascendida embajadora, me estoy yendo de embajadora del Perú a Vietnam, un nuevo reto, nuevas responsabilidades, y un trabajo diferente también, ¿no?, al de cónsul general, pero la verdad me llevo los mejores recuerdos, los voy a extrañar sin duda, ¿no?, esta reunión quedará grabada, ¿no?, aquí en mi corazón, en mi mente, las entrevistas contigo, ¿no?, y con toda la prensa y las asociaciones peruanas, ¿no?, la gran cantidad de asociaciones peruanas, siempre ellas con tanta actividad, con tantas cosas para poner en alto el nombre del Perú, ¿no?, cada uno de ustedes en realidad es un embajador del Perú, aquí en el exterior, y yo los felicito y les agradezco muchísimo. Querida embajadora Patricia Arraez, su mensaje para los peruanos en el Perú y en el exterior de nuestras próximas fiestas patras, ¿cuál sería su mensaje para todos los peruanos? Bueno, en estas fiestas patras, este próximo 28 de julio, que está por llegar, estemos unidos como peruanos, eso es lo que necesitamos, estoy segura y confío que aquí en Nueva Jersey y en Pensilvania será así, y que realizaremos una serie de actividades aquí, siempre con el apoyo del consulado, por supuesto, y de todos ustedes, para seguir dejando en alto el nombre del Perú, que es lo más importante, nuestro querido Perú, por eso trabajamos y por eso estamos aquí. De parte de nuestro programa de Chara Show TV Radio, que viene trabajando para nuestra comunidad peruana, queremos desearles lo mejor, Jenny Estrada, nuestra productora, Chara Luyo Parra, directora y conductora, Rocío Quiñones, nuestra asistente de producción, pero sobre todo decirle que la queremos mucho y lo vamos a esperar con los brazos abiertos, y nos vamos y cerramos esta entrevista con nuestra querida Patricia Raez, embajadora, hoy por hoy, y siempre con esta frase que queda simbólica para ella, porque sé que ella siempre lo recibe de buena manera, Patricia Raez, embajadora de nuestro querido Perú en el Mundo, y Chara Luyo Parra, de Chara Show TV Radio, decimos, ¡Arriba! Perú. Gracias nuevamente, Chara, es un orgullo tener a la prensa como ti aquí, a Jenny, a la cónsul, Patricia Raez Portocarrero, esta tarde le hicimos una presentación de una carta especial del gobernador, seguida anteriormente, el gobernador también esta mañana subió en contacto con ella, Sustentivo, muy orgulloso de todo lo que ella ha logrado, Patricia Raez Portocarrero, el gobernador le extiende su agradecimiento por todo lo que ha podido hacer, conectar la comunidad peruana con lo que es la gobernación de New Jersey, con información como talleres para las licencias de conducir, dándose información a la comunidad, información sobre seguro médico, y el gobernador reafirma también el compromiso de seguir trayendo el gobierno estatal a la comunidad directa, sea el consulado, sea cualquier organización que esté presente, mediante mi persona, mi compañero Robert Matos Morán, que somos dos peruanos representando la oficina del gobernador. Pero, ¿qué le puedo decir más a la embajadora? Gracias por su servicio, usted siempre tan humilde, tan profesional, y se ha destacado como una de las más grandes embajadoras que hemos tenido acá en Paterson, representando a la comunidad y al pueblo peruano. Gracias y esperamos nuevamente sus mejores éxitos, ahora que se va bien, de una mujer peruana, de una hermana peruana, todos mis mejores éxitos, y que Dios la bendiga, Patricia Consul General. Bueno, nos encontramos con el presidente de Perú de Encibia Association, con New Jersey, Jorge Ponce, hoy despidiendo a nuestra querida consul hoy, embajadora Patricia Ráez. Tus palabras, tus palabras, lo que fue hoy en esta gran despedida para nuestra querida Patricia Ráez, embajadora. Charita, ¿cómo está? Buenas noches, saludos a todos, también a tus seguidores. Sí, esta noche fue un momento muy lindo, muy bonito, y me siento honorado de estar presente en la despedida de nuestra consul Patricia Ráez, deseándole lo mejor, nuevo en su nuevo, que se vaya como embajadora de Vietnam, deseándole siempre lo mejor, y a nombre de la peruana CIVIC, agradecerle enormemente por siempre su apoyo, siempre su colaboración, y siempre estar pendiente de esta organización. Nuevamente, señora Patricia Ráez, deseándole todo lo mejor, y los parabienes en su nuevo destino, que es Vietnam, como embajadora. Muchas gracias. Con Silvia Pérez, presidenta de Perú de Encibia Association, es una institución también representativa, muy representativa, como Perú de Encibia Association, New Jersey. Silvia, cuéntanos, hoy sentimientos encontrados, porque nuestra querida consul, hoy embajadora Patricia Ráez, también nos deja un gran recuerdo, un gran cariño, pero sobre todo, la unidad que siempre ha querido conservar entre todas las instituciones. Hola, Chiara, muchas gracias. La verdad que, como tú dices, sí, sentimientos encontrados, porque una es que a uno le da cierta pena de que ella se vaya, una persona, una consul que ha trabajado con nosotros, con cada una de nuestras comunidades y organizaciones, y pero alegre, también feliz, porque ella va a ir a una nueva etapa de su vida, una representante peruana, y como mujer me siento de verdad muy orgullosa de que ella vaya a representarnos a nuestro país, a Vietnam, o a cualquier sitio donde vaya, pero va como una embajadora. Y le deseo, la verdad, lo mejor, la mejor de las suertes, y que represente a Perú en lo más alto de que nosotros nos merecemos, la verdad. Gracias. Bueno, ya nos encontramos con Mónica Morugusa, también representante de New Labour, de verdad, muy contenta, pues, porque siempre ella está diciendo presente en estos grandes acontecimientos. Nuestra querida embajadora Patricia Arraez se nos va, con esta apreciación. Buenas noches, Chiara, gracias, un placer poder saludar a tus oyentes, y bueno, también con placer la invitación hoy día, esta noche, con la embajadora Patricia Arraez, por tu correo, a desearle los mejores éxitos en su gestión, ahora en Vietnam. Sé que ella nos ha apoyado mucho en la comunidad peruana, en los distintos eventos, durante su trayectoria, en su paso aquí por el estado de New Jersey y Pensilvania, dejando, pues, una marca muy valorada por los peruanos. Ella ha sido una de las cónsules que, para mí, particularmente, me ha dejado mucha satisfacción, porque ha hecho los sábados itinerantes, cosa que yo he estado esperando con muchas ansias desde algunos años. O sea, que la felicito, le agradezco su gestión en el estado de New Jersey, que le ha podido servir a nuestra comunidad, como se lo merece. O sea, que desearle siempre éxitos donde ella se encuentre, y un saludo cordial siempre, con cariño, desde aquí, desde New Jersey. Nos encontramos con Cristina Tom, líder de nuestra comunidad latina, orgullosamente peruana, que hoy también estuvo despidiendo a la embajadora Patricia Arraez, que se nos va a Vietnam. ¿Cuál es tu apreciación hoy también? Sé el gran cariño que tienes y el gran trabajo que has hecho con el consulado. ¿Cuál es tu apreciación para lo que es nuestra querida embajadora Patricia Arraez? Bueno, es una mezcla de sentimientos. Feliz porque ella, bueno, va a seguir ayudando a más comunidades en otras partes del mundo, que es su trabajo. Pero triste también porque se nos va una gran persona, un gran ser humano, una persona que se ha preocupado realmente en la unidad de la comunidad. Y le deseamos lo mejor, Shara. Ha sido entre, no puedo decir, no puedo hablar mucho sobre esto, pero yo estoy felicísima del trabajo que ha hecho ella, ante el trabajo que han hecho muchos otros consules que han llegado al país, ella ha llegado a conectar con la comunidad como nadie. Y hemos visto muchos líderes de la comunidad que se han hecho presentes. Reconocimientos también a nuestra querida embajadora Patricia Arraez. De verdad que ella se va muy emocionada, muy contenta. Sí, se va feliz. Y, bueno, lo único que le he comentado a ella es que deje el trabajo, que se continúe con el trabajo de conectar a la comunidad, de enseñar, de educar. Ella se ha preocupado mucho en enseñar y en unir, y muy preocupada por la comunidad. De verdad que yo siento una pena muy grande de perder a una persona tan preocupada, pero a la vez espero que la próxima persona que llegue a la comunidad de Patterson se involucre igual que ella. Y me hubo visto hasta el alcalde Andrés ayer también que ha llegado hasta aquí a despedirse de ella. Sí, sí, sí. Bueno, André es una persona muy, muy enfocada y dedicada a la comunidad necesitada de Patterson. Y una de las comunidades más grandes de Patterson, perdón, de peruanos en el mundo es Patterson. Yo tengo, te digo, el honor, digamos, de trabajar con la comunidad de Patterson, que son muchos peruanos que residen acá. Y te digo, me alegró mucho ver que él se haya presentado. O sea, es otro nivel, se podría decir. Claro que sí, Cristina. Entonces, ¿nos vamos? Claro que sí. Ah, no, no, vamos, no, no, vamos. ¿Qué te parece? Vamos a invitar a un personaje que siempre para detrás de cámaras, nuestra querida productora Yen Estrada, que también hoy queremos su palabra, ya que de Chara Show TV Radio está presente con toda la trayectoria de lo que ha sido Patricia Reyes. Claro, ha trabajado muchísimo con la comunidad y ahora va a trabajar más, está hermosa aparte, ya le llamamos a Jenny. Jenny Estrada, nuestra productora de Chara Show TV Radio. Conversando con Cristina, estábamos hablando del gran trabajo que hizo nuestra querida embajadora Patricia Reyes. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, gracias, Chara, Cristina. Detrás de cámara, nuestra querida... Mónica Morgusa. Mónica Morgusa. No es la primera vez que me olvido los nombres, pero bueno. Bueno, sí puedo decir que nuestra querida cónsul se nos va. Es a ver el suí, pero sé de que su obra de ella, pues, es de seguir dejando el Perú en alto. Y muy contenta, muy contenta por lo que ella siempre ha trabajado mucho con nuestra comunidad peruana y con latinoamericanos. Y eso es un orgullo en sí para que nosotros como institución, prensa, poder unirnos aún más, porque ella ha dejado un legado, ha dejado su marca que, pues, a todos los peruanos en sí nos orgullece. Gracias, Charita, por darte el tiempo y poder hablar con todos nuestros hermanos aquí que están presentes, porque también ellos, el cariño que le han dado a ella, pues, es único. Y nada, solamente desearle los buenos deseos para ella y para su esposo y para toda su familia. En Vietnam, wow. Vietnam, Chara. Claro que sí, también, bueno, hemos apreciado que han venido muchos medios de comunicación, que es muy importante, han estado muchos medios de comunicación. Y ese gran detalle que ha tenido también, acá estamos reportando contigo también, lo que ha tenido nuestra querida embajadora Patricia Reyes con los que son los medios, ¿verdad? Una persona muy especial, muy delicada. Y lo que ella, como ella mencionó, lo que queremos es la unidad en la comunidad peruana, sea como sea que cada uno trabaje en su espacio, pero que de todas maneras trabajemos con la comunidad peruana, para poder dejar un legado y que la comunidad siga construyendo, siga construyendo y siga ayudando a nuestros jóvenes, que es lo más importante para poder continuar y mostrar en todo el país, en todo el mundo, en donde encuentres un peruano, podamos seguir saliendo adelante. Así que le deseo lo mejor también a la consul, que ha hecho un gran trabajo. Bueno, nos vamos, entonces, pero nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Yo no quiero dejarte, no quiero dejarte, que ha sido un gusto siempre. Cristina, estar contigo, te quiero mucho. Yo también. Y siempre también lo mejor para ti, eres una gran líder, estás apoyando mucho a los inmigrantes que llegan a este país, y sé que 24-7 te queda muy poco. No. Mejor vamos a hacer, vamos a hacer entonces, este, 24-8. Gracias, como siempre decimos, arriba Perú. Gracias, Mónica Mogurusa, detrás de cámara. Arriba Perú. Gracias, Mónica Mogurusa, detrás de cámara. Empresario Latino, en negocios hispanos USA Magazine, tienes un aliado comercial para exponer el potencial de tu compañía. Con 12 años en el mercado y una amplia distribución en Nueva Jersey, creamos las oportunidades que tu empresa necesita. Somos tu puente de conexión entre Estados Unidos y el mundo. Estamos donde tú estás. Llámonos al 201-772-2701. Negocios hispanos USA Magazine. Directora, Annie Oliva. Te esperamos para comenzar juntos el camino de tu expansión. Negocios hispanos USA Magazine. 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 CC por Antarctica Films Argentina